Hola que tal a todos, aquí con un nuevo video Este Este video se va a tratar de Este, porque mi maquina ya no cosio Al quebrarme la aguja Estaba cosiendo muy bien, perfectamente Se me quebró la aguja Y volvió a coser Y ya no funcionó Este, aquí pueden ser varias razones Pero yo les voy a decir Este, la que puede ser la más La más lógica Este, ya dependiendo Que tipo de calibre de aguja uses O que tan firme Ellas, este, apretado bien el tornillo De la barra de agujas Que es lo que pasa Este, si tú usas un calibre Este, pues ya más grueso No sé, 120, 130 O hasta 110 O puede ser, aunque tengas aguja delgada Y tengas flojo No muy bien apretado el tornillo Este, de la barra de agujas Entonces, al quebrar Al doblarse la aguja Puede pegar en el peine O en cualquier parte Superior de la placa Y entonces, con la presión Que tiene la fuerza La barra Se llega a subir A lo mejor no lo notas Pero Este, si está floja La barra O si fue muy fuerte el golpe En ocasiones Pues al pegar La barra Va a subir Se sube Y esto va a ocasionar Que ya no te Enganche bien el hilo Porque ya la La posición De la barra Subió Entonces Para eso hice este 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 Pequeño dibujo Medio feo Pero Pero pues aquí se los Quiero dejar Para explicar un poquito Este de aquí Como ven La barra ¿Verdad? Con su aguja Y esta Parte Ahí se me olvidó el nombre Pero bueno Aquí está Se me fue el nombre De esta Curvita Que tiene la aguja Este Simulé aquí El gancho Esta es la punta Del gancho Ese es el tapón Que viene siendo este Y por dentro Hay un tornillo Con esta pieza Que tú al aflojarlo Introduces Quitas el tapón Y aquí introduces Tu desarmador Y puedes Este Aflojarlo O apretar La barra Entonces Lo que tienes que hacer Si tu máquina Ya no cosió Para checar la barra Vas a bajar Al volante Le vas a dar vuelta Como ven aquí Bajar Bajarla Hasta aquí Hasta el punto muerto Que es el punto muerto Es cuando la barra Llega A su límite De bajada Y se queda ahí Ese punto muerto Tú le das poquito Y ya no se mueve Ahí ya vuelve a subir El punto muerto Es este Cuando la barra Sube y baja Y se queda ahí Ese es su punto muerto Entonces Si tu punto muerto Simulando que Simulando la barra Y la aguja Que dibujé Que te quebró la aguja Y tú le das Al volante Y tu punto muerto Te queda Por ejemplo A esta distancia En vez de quedarte aquí Porque se subió Entonces Lo que tienes que hacer Quitar este tapón Introduce tu desarmador Teniéndolo Ya en el punto muerto Antes de Moverle acá Primero Bajen la barra Hasta donde llegue El punto muerto Donde les quede Entonces De ahí ya no le muevan Al volante Quitan el tapón Este Verifiquen Que ahí pueden Introducir su desarmador Hay que aflojar Los tornillos Del gancho O del cangrejo Para que Para liberar El gancho Para que quede Flojo Aquí les voy a decir Cuáles son Que Pues ya muchos Han de saber Aquí retiras El tornillo Este es uno Hay que aflojarlo Este es otro Este es otro Y tres Son tres tornillos Hay que aflojarlos Para que Para que el gancho Quede totalmente libre Que tú con tu mano Este Supongamos que este Este es el gancho Tú con tu mano Puedas moverlo así Fácilmente Girarlo Entonces 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 Al aflojar el gancho Ustedes ya pueden Moverlo fácilmente Para que Si ustedes Con su barra Lo bajan Supongamos El gancho Aquí yo lo dibujé Va 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 Hacia el frente El gancho Pero aquí yo Para que se pueda ver Mejor la punta Ustedes van a agarrar Su gancho Lo van a acomodar Este Con su mano Así miren Que quede El pico Sobre la aguja A ver si alcanza a ver Así Entonces lo van a acomodar Que el El gancho De la puntita Este es La punta del gancho Quede En aguja Para que ustedes Chequen Si su barra Subió o bajó El gancho Tiene que quedar La punta A la La barra Tiene que quedar A la altura De donde Está el gancho Miren La punta Entonces Si tu barra Se te quebró La aguja Y Y te llega Te llega Por ejemplo Aquí la punta Del gancho Ya con tu gancho Flojo Pues entonces Tienes que Bajarla Para que te llegue Si ven aquí La curvita Para que te llegue Aquí la punta Esta es la distancia Que debe de ir El gancho Aquí Entonces Si tu barra Te llega Aquí Muy arriba O muy abajo Acuérdense que Este tornillo Lo aflojan Y ustedes Ya pueden Subir y bajar La barra Manualmente Pero ya no le muevan Al volante Porque Ya la dejaron En el punto muerto Siempre Primero hay que Dejarla en el punto muerto Ya después Aflojar el gancho Para verificar Que A que distancia Nos quedó la barra Entonces Ahí tu ya checas Oye pues Pues la aguja Ya Ya puse el gancho Y la punta del gancho Me llega Me llega hasta acá No No puede ser Está muy abajo La barra Hay que subirla Pero lo más lógico Cuando pega La barra Se va a subir Entonces En vez de quedarte La punta del gancho Aquí Puede ser que te Quede acá abajo Y por más Que le ajustes El tiempo Del cangrejo No te va a coser Puede ser que te agarre Unas puntas Y otras no Tiene que estar Calibrada la barra Para poder ajustar El tiempo Del gancho O del cangrejo Si no Vas a batallar Entonces Espero que Me haya explicado Un poco Es muy sencillo Nada más Primero pongan En punto muerto La barra Con el volante Hasta donde Llega Y ven que va a subir Es ahí Donde se queda Hasta abajo Después Aflojen Los tornillos Para liberar El gancho Para que ustedes Lo van a mover Con la mano Para Para poderlo Poner así Para poderlo Poner En esta posición O sea que El gancho Lo van a dejar Ahí Y tienen que Aflojarlos Porque Dicen Para que lo aflojo Porque después La punta No te va a quedar Aquí El gancho Ya va a estar Girando Va a quedar En otro En otra Distancia Va a quedar Por acá La punta Y lo que Necesitamos Es de que La punta La pongas Aquí A este nivel Para que Con el gancho Con la punta Del gancho Vas a medir La barra Si se te bajó Se te subió Entonces Ya aflojaste El gancho Ya lo tienes así Para verificar La distancia De De esta parte Ya tu aflojas El tornillo Si es necesario Bajar o subir Para que quede ahí Aquí La punta Me está muy arriba Hay que bajarla O subir Si se que quede ahí Ya quedando ahí Centrado Ya verificaste Que tu punta Del gancho O del cangrejo Ya está aquí Ahí es la La calibración De la barra La distancia De la barra El La altura De la barra La altura De la barra Con la punta Del gancho Se puede calibrar Esto yo lo he hecho Y pues siempre Me ha funcionado Entonces ya Que lo tienes asegurado Ya vuelves a apretar Este tornillo Apriétalo bien Porque si lo apretas Muy poquito Y coces así Se te va a volver A subir la barra Hay que apretar bien Este tornillo Y ya Introduces de nuevo Su tapón Y luego Después Vas a poner Este El tiempo Del gancho Porque aflojaste Los tornillos Porque fue necesario Para ajustar La barra Este Ya es Ya tengo un video Sobre el tiempo Del gancho Pero voy a subir otro Para Que se vea Un poco mejor Para que salga Para que se entienda Mejor Y pues ya nada Ahora si que este video Es El ajuste De la altura De la barra Pero Se va a llamar ¿Por qué mi máquina Al quebrarme la aguja Este Ya no me coció Esta puede ser Una de las razones Que se te haya subido La barra Pues ya nada Espero que te haya gustado El video Y te sirva Y Nos vemos En un próximo video